Los emprendedores lojanos ya cuentan con un espacio para dar a conocer el fruto de su trabajo, denominado Toldas y Gente, una plaza viva para comercializar sus novedosos productos. Te esperamos este jueves 2 y viernes 3 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche, en la Plaza de Santo Domingo. Toldas y Gente, es una invitación de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del Municipio de Loja.